3, 4 Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos Te tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regalos Parece que fue ayer Que ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Esa canción es para Caribe Para Mickey Para Jorquito Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Que eras mi hija Y te llevaba De mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba en tu relazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia Que no es el dolor Que ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme Tan feliz Muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina